Lo público te escucha. Nosotros tenemos un proyecto, no sé a quién debemos presentarlo. Las autoridades responden tus preguntas en vivo. Caracol es la parroquia más antigua del Ecuador, pero también ha sido la más olvidada. En lo público, la gente tiene el poder. Como escuchaba en Matruncha, vamos. Que aquí en Matrunchin. De pedir cuentas. Si bien es cierto, tenemos que tener algunos cuidados y los estamos haciendo y los vamos a seguir teniendo. Al poder. Matrunchin.